A continuación, Matemática, Segundo Básico. Bienvenidos a este espacio educativo, Aprendo en Casa. Soy Estuardo Alonso y en esta oportunidad desarrollaré el tema de ejercicios de aplicación del binomio cuadrado perfecto, del área de matemáticas. Hoy también nos acompaña en la interpretación Pablo. Hola Pablo, bienvenido. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, habilidad numérica y pensamiento lógico. Pero recuerda, antes de iniciar, debes de lavar tus manos con agua y con jabón o utilizar gel antibacterial. Hoy tenemos la oportunidad de comenzar a desarrollar lo que son los ejercicios de aplicación de lo que es el binomio cuadrado perfecto. Nosotros ya hemos aprendido cómo trabajarlo con un signo más, con un signo menos, conocemos las reglas y ahora vamos a empezar ya a hacer ejercicios en los cuales, pues ya los vas a aplicar directamente a través del proceso en el cual tú tienes la oportunidad de hacerlos en casa. Recuerda que aquí te damos algunos ejemplos, te dejamos un reto para que trabajes, pero en casa tú también debes de buscar más ejercicios. ¿Dónde lo puedes hacer? Utilizando cualquier álgebra que tengas o libros de matemáticas de el ciclo básico. En ellos encontrarás ejercicios para poder seguir practicando lo que estás aprendiendo aquí en el programa. Entonces, iniciamos con el primer ejemplo. Regularmente en cualquier libro de texto usted va a encontrar que dice resolver. Teniendo como base que usted ya conoce cómo simplificar términos, teniendo como base que usted ya conoce lo que son las ecuaciones lineales, teniendo como base que usted ya conoce los primeros productos y cocientes notables, hoy vamos a hacer una combinación de ellos para que usted vaya viendo cómo se puede ir ahora trabajando con cada uno a través de un ejemplo completo. Muy bien. Entonces tenemos X más 2 elevado al cuadrado más 3X más 6 igual a X más 3 al cuadrado menos 5X más 10. Esta es una ecuación en la cual usted se da cuenta que ya aparecen valores elevados al cuadrado dentro del proceso que tenemos y nosotros ya hemos aprendido a trabajar ecuaciones lineales con un índice 1. Eso significa que hoy ya vamos a empezar a aplicar las reglas que aprendimos del binomio cuadrado. Perfecto. Ahora le damos solución. Recuerde que algo que es muy importante es de que usted vaya trabajando paso a paso. ¿Qué significa esto? Que no quiera resolver todo en una línea. Tómese el tiempo, tómese la tranquilidad para poder ir trabajando paso a paso. y de esa manera en esos primeros ejercicios que usted está practicando aquí conmigo usted logre comprender por qué, de dónde y la situación en la cual se está trasladando términos semejantes, se están trasladando todas las incógnitas a un lado, los términos conocidos al otro, paso a paso. Conforme usted va avanzando, va agarrando práctica, usted ya va a ir ahorrando espacios en los cuales usted ya no va a colocar tanta información, sino va a poder trabajar de una manera más rápida y efectiva. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Recuerde que según las operaciones y la jerarquía, nosotros tenemos que empezar por los paréntesis. Si hubieran corchetes o algo, nosotros empezamos desde lo que está más adentro hacia afuera. En ese caso, los paréntesis y luego las operaciones de suma y reza que puedan aparecer. Entonces, si nos damos cuenta en ese primer término, es un binomio cuadrado perfecto. Aquí es un término normal algebraico, aquí es una cantidad conocida. Después de la igualdad, nosotros tenemos otro binomio cuadrado perfecto, otra expresión algebraica y un número conocido. Aplicando la regla que nosotros ya conocemos, vamos a trabajar lo siguiente. X al cuadrado más dos veces el primero por el segundo término más el segundo término al cuadrado. ¿Qué hicimos? Utilizamos la regla que ya conocíamos. El cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Lo desarrollamos. más tres X más seis. Ahí tenemos desarrollado todo este lado antes del signo igual. Ahora vamos con el segundo lado de la igualdad. De igual manera desarrollamos el binomio cuadrado que es X al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado y colocamos el resto de la expresión. Menos cinco X más diez. En este momento si usted se da cuenta tenemos desarrollado todo el proceso en el cual nosotros colocamos. nos falta por hacer esa multiplicación de acá y esa multiplicación de acá. No la hicimos directamente para que usted no se pierda en el paso que es del doble del primer término por el segundo que regularmente uno cuando está en clase presencial solo lo coloca y es donde a veces el estudiante se queda con aquella situación en la que de dónde salió ese valor. Entonces nosotros lo estamos haciendo paso a paso. Perfecto. colocamos el primero que es X al cuadrado dos el signo más porque va a ser positiva esa expresión dos por dos cuatro X ya la tenemos resuelta mire más cuatro más tres X más seis ahí ya tenemos completo este lado de la expresión va a ser igual X al cuadrado más porque toda esa expresión es positiva dos por tres seis X más nueve menos cinco X más diez aquí ya tenemos desarrollada toda la expresión que nosotros queremos dar a conocer aquí lo tiene mire ¿qué hacemos en este momento? venimos nosotros ahora y vamos a empezar a colocar las cantidades conocidas de un lado y los términos con una incógnita del otro entonces de esa manera nosotros ya podemos dejar la ecuación balanceada términos semejantes de un lado incógnita del otro muy bien X al cuadrado más cuatro X más tres X vea coloqué estos primero que es este este y este que son cantidades donde tenemos una incógnita ahora vamos a trasladar este este y este al otro lado de la igualdad y recuerde usted en casa que si está sumando este lado al otro lado pasa a restar y si este lado está restando al otro lado pasa a sumar signo contrario aquí tengo más X al cuadrado del otro lado la igualdad me va a quedar como menos X al cuadrado tengo más 6X del otro lado pasa como menos 6X más 5Y del otro lado pasa como menos 5X mire y se acabaron los términos coloco igual porque aquí yo ya coloqué todos los términos que tenía con la literal X de un lado de la ecuación y ahora todos los que tienen cantidades conocidas los voy a traslar al otro lado de la igualdad primero colocamos los que ya tenemos de este lado que es el 10 vean los voy a marcar en esa parte de arriba tengo el 10 y tengo el 9 10 más 9 mire estos dos ya estaban aquí y mantienen el mismo signo ahora trasladamos este más 4 hacia el otro lado como menos 4 que es este que saca y este más 6 lo trasladamos como menos 6 vean el 4 que teníamos la cantidad conocida y el 6 que era la cantidad conocida los trasladamos como menos 4 y menos 6 ahorita estamos ya en el proceso de colocar todo lo que es ecuaciones balanceadas con la incógnita de un lado y con las cantidades conocidas del otro ahora que procede a hacer reducción de términos muy bien x al cuadrado y menos x al cuadrado se cancela 4x más 3x de esos dos me queda 7x menos 6x menos 5x de esos dos me va a quedar menos 11x mire reduciendo tengo 10 más 9 19 mire positivo menos 4 menos 6 de esos dos me quedan menos 10 ahora resto o sumo estos valores dependiendo como tenga los signos en ese caso pues se van a restar 7x menos 11x me va a dar menos 5x va a ser igual a 19 menos 10 9 x va a ser igual a 9x 9x negativo 9x que está multiplicando acá pasa a dividir entonces me queda 9 partido 5 y esa es la respuesta aplicando la regla del binomio cuadrado perfecto si usted se da cuenta no es nada del otro mundo pero si requiere la habilidad de utilizar la regla si usted lo quiere hacer normalmente este término se convierte en 2 solo para que lo tenga presente este término x más 3 por x más 3 es igual a x más 3 elevado al cuadrado si tomamos este término como tal se descomponen dos factores x más 3 y x más 3 entonces tendría que hacer estas dos multiplicaciones primero y este procedimiento se hace todavía más amplio utilizando la regla usted utiliza 1 2 3 4 líneas para resolver esta ecuación el utilizar los productos y cocientes notables le permite a usted trabajar de una manera más ordenada de una manera más eficiente y sobre todo sin llegar a cometer errores muy bien espero que en casita ya hayas copiado este primer ejemplo vamos a hacer un segundo ejemplo puedes copiarlo y de esa manera pues voy a borrar y vamos a iniciar un siguiente ejemplo muy bien siguiente ejemplo x más 1 al cuadrado menos x más 2 al cuadrado cerramos el corchete más 3 va a ser igual a menos x más 10 mire en este caso ya estamos usando corchetes y paréntesis igual si pensamos en la presencia de operadores nosotros nos vamos a dar cuenta que tenemos que trabajar primero lo que está más adentro de la ecuación hacia afuera ¿qué es lo que tenemos más adentro? lo que son los binomios cuadrados perfectos mucho ojo que aquí tenemos ahora un signo negativo ¿qué significa eso? que cuando terminemos de expresar esto tenemos que cambiarle los signos de esa manera nosotros podemos resolver esta ecuación entonces procedemos solución aplicando nuestras reglas que ya conocemos siempre mantenemos nuestro corchete tenemos x al cuadrado más 2x más 1 resolvimos esta primera parte que es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo menos y vea usted aquí voy a abrir el paréntesis ¿por qué razón? porque primero voy a hacer la aplicación del producto notable y después le vamos a cambiar el signo el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo que sería 4x más 4 cierro el paréntesis cierro el corchete más 3 es igual a menos x más 10 vea aquí tenemos toda la expresión aquí todavía no hemos sacado esto del paréntesis porque tenemos que cambiar el signo ¿qué vamos a hacer en este momento? siempre abrimos nuestro corchete x al cuadrado más 2x más 1 este no cambió este factor que saca es el que va a cambiar como aquí era positivo ahora me va a quedar menos x al cuadrado este era positivo me va a cambiar se va a volver negativo menos 4x este negativo con positivo cambia otra vez menos 4 más 3 igual a menos x más 10 reducimos aquí el x al cuadrado menos x al cuadrado se cancelan tengo 2x positivo menos 4x negativo me va a quedar menos 2x más 1 menos 4 menos 3 y aquí yo ya resolví el corchete vea ahora colocamos el siguiente valor que es más 3 es igual a menos x más 10 menos 2x más 3 menos 3 se cancela es igual a x más 10 este que es un término con una incógnita pasa al otro lado tengo menos 2x aquí estaba sumando el otro lado pasa a restar igual a 10 menos 2 menos 1 menos 3x igual a 10 x es igual a 10 tercios negativos y de esta manera nosotros podemos resolver aplicando lo que es el binomio cuadrado perfecto si usted se da cuenta ahorramos una serie de pasos en los cuales nosotros venimos y podemos trabajar de una manera más rápida esa es la ventaja de conocer los productos y cocientes notables el reto de hoy te dejo una ecuación ahí aquí está el reto de hoy estas dos operaciones que tenemos aquí el día de hoy son para que las practiques en casa y tengas la oportunidad de compartir con alguien más cómo trabajar utilizando las reglas que tú ya conoces muy importante que tú puedas seguir buscando más información a través de los libros de texto o si tienes otras facilidades de acceso a internet u otras puedas buscar más ejercicios de aplicación ten presente siempre de guardar todo lo que son tus materiales todos tus trabajos en el portafolio que muy pronto se te estará pidiendo y puedas entregar recuerda siempre la fecha el tema de cada actividad que estamos desarrollando para que lo tengas ordenado y en el momento que tu catedrático lo pida tú puedas entregar todo lo que hemos hecho aquí en el programa comparte siempre con un adulto o con las personas que estén alrededor tuyos el tema que estamos viendo el día de hoy ¿por qué razón? porque recuerda que el conocimiento hay que estarlo compartiendo y de esa manera uno aprende más te invito siempre a que recuerdes que el 5 de junio celebramos el día del medio ambiente y yo te invito a que puedas reducir reutilizar y reciclar también el 12 de junio estamos conmemorando el día mundial contra el maltrato infantil te recordamos también por favor muy importante que puedas lavar tus manos con agua y con jabón o utilizar gel antibacterial pero recuerda sobre todo sobre todo lo más importante para ti para mí y para todos nosotros quédate en casa sigue en sintonía de estos programas y hasta la próxima vamos a ver